Después de la conferencia que tuve, llegaron a las 2 al final, parte del corte, comenzó a estar chequeando, revistando, dejó una nota y dejaron una nota para que nos presentáramos hoy. Hoy se presentaron mis hijos por la mañana y les dieron que regresaran por la tarde, porque argumentando con algunos artículos, entonces mis hijos les explicaron, porque iba a ser así, si está bien, una notificación, 2, 3, a ver cuáles eran los errores. Pero hoy por la tarde cuando volvieron, yo no ocupo el personal, porque el personal no sé lo que hace, porque son obligados, entonces entregaron un documento donde suspendían la frecuencia de Canal 21 y Radio Nexo. Bueno, entonces, ya, eso, lo que está en la víctima no requiere de anteojos, pues, ¿me entiendes? ¿Cuáles son estas actitudes? Pero se embonaron mal para mí, se embonaron mal porque el canal no tramite de política nada. Es más, yo tengo mis programas de televisión, tengo mis programas de televisión, y yo desde que comencé la campaña política no volví a participar en mis programas de televisión, que son netamente espirituales, pero optamos por, mejor, no aparecer para que nadie confundiera lo religioso con lo político, y tenemos esa ética nosotros, entonces, pero nos sorprendieron prácticamente, ¿me entiendes? Todo era de esperarse, y seguimos esperando más cosas, pues, ¿me entiendes? Una posición mía, política, nada tiene que ver el asunto de la radio, ¿me entiendes? Nada, nada, nada. Entonces, es una posición que el pueblo mismo, que el mismo pueblo justo, ¿me entiendes? ¿Me escuchas, hijo? Sí. Entonces, esa es la posición. Gracias. 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 Gracias por ver el video.